...y Moisés Serrano. Que tienen asignación la próxima semana, solamente vamos a tener los puntos sobresalientes, que van a estar acá en nuestro hermano. Muy bonito tu segundo discurso, mire, te voy a estar recibiendo aplausos. Mejoraste mucho en la lectura y tu tiempo estuvo excelente, a pesar de que eran bastantes versículos, si no es, te felicito, vas a ser un gran discursante cuando seas grande. Gracias por ver el video. Permisividad, según lo define un diccionario, es tolerancia, especialmente si es exagerado. Y hoy en día, hermanos, vivimos alrededor de personas, por lo llego de personas que tienen ese espíritu de permisividad. Ellos clamorean por el derecho de hacer lo que les plazca y cuando les plazca, y estar libres de control, de autoridad, sean estas los padres o las agencias que hacen cumplir. Por eso surge la pregunta, hermanos, ¿por qué es necesario que nosotros luchemos por contrarrestar tal permisividad? Por lo menos vamos a examinar tres ejemplos bíblicos que es que ellos pagaron tristes consecuencias por actuar así, por actuar así, de tener permisividad. Los invito a todos que me acompañan a leer el libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, noten lo que dicen los reciclos 1 y el 2 para empezar. Note lo que hicieron estas personas y las consecuencias. Dice, ahora bien, Israel estaba morando en Sitín, entonces el pueblo comenzó a tener relaciones inmorales con las hijas de Moab, y las mujeres venían llamando al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellos. Dice, entonces, pero ahí no terminó todo, y ya en el versículo 9, mire lo que pasó. Y los que murieron del azote ascendieron a 24.000, mire dice la cantidad, las tristes consecuencias, la permisividad, hermanos. Eso fue como nación, pero también hubo personas que individualmente tuvieron esa actitud de permisividad, que lo tolera todo. Y tal es el caso de una muchachita. Vamos al libro de Génesis ahora. El primer libro de la Biblia, que es el capítulo 34, y notemos lo que pasó con una muchachita. ¿Qué decir 34? 1 y 2, noten lo que dicen. Ahora bien, solía salir Dina, la hija de Lea, que ésta le había dado luz a Jacob para ver a las hijas del país. Salía ella regularmente. Y el versículo 2 dice las consecuencias. Y él llegó, y llegó a ver la Siquem, el hijo de amor, el abeo, un principal del país, y entonces la tomó, y acostó con ella, y la violó. ¿Ustedes? Todo por tener una actitud de permisividad. Y qué decirte, Salomón, hermanos, el hombre más sabio de aquel tiempo, también tuvo muchas esposas, concubinas, y hasta caballos, sabiendo que la ley que Jehová leyó a ellos, dijo que no hiciera eso, pero también desplegó a ese espíritu de permisividad. Bueno, pues yo pasaría aquí toda la noche hablando de la ley de Israel, pero con esos ejemplos es más que suficiente, hermanos. Y los invito también a leer el libro de 1 Corintios, ahora qué nos dice la vida para nosotros. 1 Corintios, capítulo 10, notemos lo que dice el versículo 11. Pues bien, estas cosas siguieron acondesciéndolas como ejemplos y fueron escritas para amonestación de nosotros, a que los resfiles del sistema de cosas han llegado. Fíjense. Entonces, ahí están los ejemplos amonestadores de personas, hermanos, que tuvieron esa actitud de permisividad. Pero, ¿qué hay en nosotros hoy en día? Bueno, quizás todos ustedes en sus casas tienen más de uno de los aparatos. Es simple y sencillamente un control remoto. Si usted tiene actitud permisiva y está viendo una película que tenga escenas de violencia, pornografía, usted no va a cambiar. Presionar un botón y cambiar, ¿verdad? Pero si usted quiere evitar la permisividad, pues nomás lo presiona un botón y lo cambia. Así de sencillamente, hermanos. Solamente así, si evitamos el espíritu de permisividad, hermanos, claro que vamos a recibir la bendición de Jehová, no para hoy, sino para siempre. Muchas gracias, hermano Florencio. Muy bien hecho. Dio la descripción de lo que era permisividad, comenzó con eso, ¿verdad? Hizo precisamente lo que tenía que hacer, ¿verdad? Tolerancia exagerada. Después tuvo el contacto con el auditorio, su volumen fue excelente, usó ilustración, y los textos bíblicos, pues que mencionó usted, a pesar de la presidencia, cómo se tolera esto, ¿verdad? Y vimos que en su discurso, hermano, también tenía usted ademanes, hizo ademanes, ¿verdad? Y sobre todo, la información era precisamente la que aplicaba al salón, ¿verdad? Los madres, hermanos. Usted lo hizo muy bien, lo felicito. Y vemos cómo hoy día, hermano, la permisividad comienza desde chiquitos. Este es una ilustración yo de cómo una señora, ¿verdad? Tenía su hijito de uno o dos años, lo llevó a... Habló la primera mala palabra y la mamá le celebró. Siguió creciendo el muchachito, lo llevaron a comprar al mercado, el niñito de la casa sacó caramelos. Y la mamá le dijo, ¡Qué astuto, hijo! ¿Cómo lo has hecho? Y siguió creciendo el niño. Siguió creciendo el niño, estaba en la escuela, se metió en problemas, robaba las cosas. Se metió a la droga más adelante. ¿Sabe qué? Lo condenaron a la orca. Y él quería abrazar a su mamá. Y ese era su último deseo que quería. Dice, yo quiero abrazar a mi mamá. Y le abrazó a su mamá y de un mordijón le sacó la nariz. ¿Sabe lo que le dijo? Por tu culpa, yo estoy aquí. Porque si tú me hubieras disciplinado de chiquito, yo no estuviera aquí. Pero eso es lo que se consigue en la permisividad. Especialmente ahora en el mundo, los jóvenes, las madres, pasan por alto todas estas cosas. ¿Verdad? Y le salió muy bien. Gracias, hermano Bautista. Ahora vamos a tener anuncios la reunión de servicio con nuestro hermano Jorge Reyes. Bueno, hermanos, después de habernos debilitado con esta información, le damos las gracias a todos nuestros queridos hermanos, a la asistencia del 134, y pues los invitamos a ponernos de pie para entonar un cántico de alabanza a Jehová nuestro Dios. El cántico es el cántico número 193 y lleva como tema Prediquen estas buenas nuevas del reino y está tomado de Mateo capítulo 24 versículo 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!